Si lo quieres tú lo serás, una del club Queens, tu mano con la mía, más fuerza nos dará una mirada y venceremos juntas Queens, la sonrisa encontrarás, que en la luz nos dará solo un gesto y volar de nuevo Si lo quieres tú lo serás, una del club Noche mágica, se ilumina el cielo Entre estrellas, mi reto podrá comenzar Sobre una nube, vuelo en el tiempo Con juegos y fantasía, doy color a mi vida Por el cielo mis alas Queens, nuevas hadas somos ti Una amiga tú serás, una mirada y venceremos juntas Queens, la sonrisa encontrarás, que en la luz nos dará Solo un gesto y volar de nuevo Queens, mágica tú Por estrellas tú vas Un rayo de luz, un fuego Bajo el signo del Queens Somos hadas Queens Fuente de energía con los poderes Desafriaremos las malvadas Queens, nuevas hadas Somos Queens Queens, estrella, 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 estrella Amas a volar Somos Queens Queens, somos Queens Somos hadas Queens Fuente de energía con los poderes Desafriaremos las malvadas Somos Queens Yo vivo por ti Por ti Somos una sola cosa Yo vivo por ti Por ti El centro del universo eres Para mí Es imposible dividirnos Yo vivo por ti Uno, dos, tres, cuatro Tú eres, tú eres, tú eres Tú, tú eres mi sueño Tú, tú eres mi sol Tú, tú eres mi fuego Tú, tú entiendes mi corazón Tú, tú, tú entiendes mi corazón Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú eres mi sueño, tú, tú eres mi son, tú, tú eres mi fuego, tú, tú entiendes mi corazón, tú eres volumen al máximo, tú. Si la sonrisa es perdida y te sientes mal, canta una canción con el viento, sigue el ritmo que nace en tu interior y empieza a bailar dando vueltas, alza las manos al cielo, una cometa te sentirás. Un beso hacia ti y te sentirás siempre mejor, un sueño aparecerá y un concierto de alegría será para ti. Son días torcidos que pasarán, con un truco se arreglan a tiempo, más ligero tu corazón acogerá ese viento que es el amor. Alza las manos al cielo, una cometa te sentirás. Si no te pararás, entre luces protagonistas tú serás. Y luego tú verás que todo el día es más feliz tú serás. Mucho más. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú Nunca nadie colmará Estás en mi corazón Para siempre vivirás Aquí en silencio Tus pasos resuenan Ahora que tú ya no estás aquí Estás sin ti, me siento mal Un río que no coge más Vivir aquí si tú no estás Un cielo sin estrellas ya Vivir aquí si tú no estás Adelante, pequeña Tengo pañuelos para las almas sensibles No, 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 no Un cielo sin estrellas ya De nuevo aquí Es un día de fiesta De nuevo aquí Y de vivir un sueño Magia es estar de nuevo La fiesta va a empezar Esto es ridículo Una flor para ti Y decirte que Me alegra estar junto a ti Mirando al cielo Una flor para ti Y decirte que Con un guiño Ey, Laila Jugar va contigo Me sorprende que no lo hagas Las, las chicas del Wings Club Amigas un solo corazón Que late Somos Wings Un abrazo mágico El Wings Club Las, las chicas del Wings Club Unidas por el mismo destino Somos Wings Fantásticas 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 Las, las chicas del Wings Club Amigas un solo corazón Corazón que late Somos Wings Un abrazo mágico El Wings Club